Venga va, hoy vamos a jugar bien, me voy a centrar, hoy voy a ser Aurelio el más generoso Perfecto, ¿lo ves? A ver si el karma me lo compensa ¿Qué pasó? ¿Quién ha muerto? No sé quién ha sido, pero yo he bajado hacia abajo, o sea, he bajado con el Yepass, me he quedado en la sala de la derecha Y cuando he bajado hacia escudos me he encontrado su cuerpo, se debe de haber colado por la regía o algo Pero no sé quién más ha ido hacia abajo No, yo estaba con Bijín y Reborn en tripulación Cierto Yo me iba hacia abajo y estaba con lo de la gasolina Yo estaba con Reborn en el primer oxígeno Pero Reborn no estaba conmigo Reborn, no, 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 Perchas, que te funo, eh Aurelio No, a ver si te voto yo a ti, porque Reborn estaba conmigo Violeta, ¿dónde estaba el cuerpo? Abajo en escudos Abajo en escudos De la rejilla que hay Vale Yo creo que por ahí pasó No sé Es que yo he visto a la cara que está diciendo que estaba con Reborn A ver, a ver, ¿podemos ser gente civilizada en el esquipear? Solo ha muerto uno, eh Yo estaba con Reborn y Bijín Sí, puedo hablar Reborn si quieres y decir que estaba en el primer... Pero tú llegaste más tarde, Raúl Claro Y Perchas también venía de oxígeno O sea... A ver si... A ver, a ver, a ver... Cuidado con las tortillas Cuidado con las tortillas que aquí se le da la vuelta y la liamos Uy, por chita... Aurelio, me has votado No, 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 te he votado porque por payaso Vamos a... Mira, vamos a quitarnos lo de la tarjeta que lo vamos a hacer a la primera, por cierto Ya veréis Mira, eh Observa ¿Qué ha pasado? Vale Como se ve electricidad, he ido para arreglar la luz Se han cerrado las puertas Y cuando se han abierto, arriba estaba el cuerpo de Reborn O sea, otra vez se han metido por la rejilla, ¿no? Hombre, entiendo que sí porque las puertas se han cerrado A lo mejor es violeta porque siempre encuentra los putos cadáveres No lo entiendo Perdona, siempre estás hablando de esta partida, ¿no? Si tienes algún problema, después votar ya, no pasa nada Yo no soy No, es que no... Has encontrado ya dos Has encontrado ya dos No creo Yo tampoco, no me huele a violeta, la verdad No Pero yo no Yo estaba a la derecha del todo y diría que Momo no puede ser Sara, diría que tampoco Perses estaba conmigo, sí Yo acabo de entrar... Acabo de entrar en la administración y está Borbelio Yo no he entrado aún en electricidad Y tengo tres misiones ahí aún, ¿eh? ¿Qué has dicho? ¿Pol? ¿Quién? No, que yo acabo de entrar en la administración y me he encontrado a Aurelio Yo estaba en la puerta de administración ahora mismo y no había nadie ¿Estaba Aurelio? Sí, yo acabo de hacerlo de la tarjeta, ¿eh? Cuidado Exacto Vale, vale Yo estaba en los cables Yo acabo de entrar y justo iba a hacer la tarjeta de crédito con Aurelio ¿Alguien ha visto a Pato esta ronda? ¿Han pasado de quién la ha visto en la ronda? Pues no lo sé, la verdad Yo he visto a principios Yo me he encontrado con Aurelio en tirar la basura Vale, ¿dónde estabais cada uno, entonces? Yo estaba en administración haciéndolo de la tarjeta Que, por cierto, lo he hecho a la primera Espectacular ¿Tú, Versos, dónde estabas? Yo estaba por la derecha Estaba detrás de mí Sí, detrás de Sara Yo vine por la derecha, además Yo estaba yendo para la izquierda Yo hago skip-vote en esta Porque no sería votar por votar Uy, no sé yo, no sé yo Pero es que la regina de la regina de la electricidad Solo a la izquierda Axofer hueles Yo sé que hay alguien que le encanta matar en electricidad Y cerrar las puertas Hueles fuerte Momos no es, ¿eh? Momos no es Lo que no sé si Perchita estaba ahí en el escáner Puede ser para disimular En plan... Para iluminar la boca, ¿sabes? Ok Vale, antes de que habléis Quiero... Solo quiero decir una cosa muy rápida Momon... No, por favor Momon no es... Se ha hecho el escáner Me salía waiting for Momon Ni tú, ni Aurelio, ni Momon son Gracias Yo me lo he hecho después Vale, vale Lo que quiere decir que... Escuchame... No, no, no Escuchame, yo también me lo he hecho ¿Queréis ganar? No te he visto, me esperaste ¿Queréis ganar? ¿Queréis ganar? Perchas, quiero ganar Vale, yo había visto Vale, yo había visto Amor, yo había visto el waiting Pero como es que como eres... A ver, Perchas Estabas conmigo en el Alamérica esperando Y yo luego me quedaba... De golpe que ha hecho el escáner todo el juego Vale, yo quiero añadir una cosa muy importante Que he reportado yo Vale Vale Estaba yendo a la parte de administración Me he encontrado el jamonaco de Sara Y antes he visto como pasaba por el medio Policarpio Policarpio, algo que añadir a tu defensa Adelante, Policarpio Yo no he visto ningún cadáver ahí Uff Ah, bueno, pues ya está Uff, Policarpio Uff, Policarpio A comer pavo Mira el pavo Mira el pavo Mira, mira Comeme pavo Comeme pavo Lo estoy diciendo mal Si no, si no Si no Que no A comer pavo Comeme pavo Comeme pavo El que queda A comer campo frío Solo diré Que no le he matado yo Vale, entonces es su compañero o compañera Perfecto A comer pavo A comer campo frío A comer campo frío Loco Esta la ganamos Tranquilos Esta está hecha ya Aunque no seas tú, Perchita Porque sería ya Uy, creo que te he salvado la vida Perchita Perchita, pero ven conmigo A darle de press de button Vale, han quitado la luz Voy a ir a darle Vale Vale, ya está Es Axocer Vaya por Dios No me lo esperaba Axocer Yo por qué Vamos a ver Porque Aurelio se ha hecho el escáner Perchita también Y Violeta Pato ha muerto Aquí todo el mundo tiene el puto escáner Aquí, ¿qué está? Yo no te meto a los escáner Si quieres, me voy a poner escáner Yo te meto a los escáner Yo te meto a los escáner Si quieres Y encima se cabrea, loco Que no tenga escáner, hijo de puta De verdad Axocer, piensa un poco de escáner Pienso un poco de escáner Es que es muy ser tonto Porque decimos Es que Axocer, que está un poco de escáner No piensas Es que es juntísimo Se pararon más Venga al carré Pa' tu casa Qué triste Malísimo Buena esta partida, tripulantes Bien A tu casa, asesino loco Mira Pato Es que me encanta Pato Ahí quieto Mira Pato Ahí quieto Bueno Policarpio Ya está Ya está Policarpio, venga Ya está, ya empezamos Otra vez ¿En serio? Policarbonato Pero si no estaba ni contigo Vamos, merecísimo tener Acabo de ir a la charla de administración Le ha rebanado el pescozo en mi puta cara Pero si no estaba ni administración Que estaba abajo Y hemos dicho hoy Que vamos a fiarnos De las palabras de la gente Exacto Con lo cual Rebor Policarpio Ey Si no sea Rebor Si no sea Rebor Policarpio No, no, no Exacto Policarpio Policarpio A comer otra de pavo Otra rondita de pavo Escuchadme Le he dado yo el botón Le he dado yo el botón A ver Dame la posibilidad Que se haya confundido de color también Es posible Es que yo no estaba ni allí Es que yo no estaba ni allí Es que yo no estaba ni allí ¿Pero que es el Policarpio? Pero vamos O sea Yo le he votado a Pol O sea Si alguien dice Si es feliz no a Pol Pues tiene que ser Escúchame Reborn Va a morir una persona inocente Por tu Por equivocarte de color No una persona Un señor mayor inocente Eres Eres lo peor ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Pero por qué me hacéis dudar? ¡Joder! Ya la has dicho No vamos a echarle La toma por cul ¿Qué pasa? Es un gran culmero No hay que pensarse Es un gran culmero Exacto Policarpio Lolito Mi estimado tragapitos Tienes razón Escúchame Escúchame Ten dignidad Y reconócelo Que no Que yo no estaba ni allí En esa sala ¿En qué sala? ¡Botella, hombre! Escúchame No dudéis No dudéis Solo voy a decir Solo voy a decir una cosa Solo voy a decir una cosa La dignidad te persigue Pero tú eres más rápido Tu ego extiende cheques Que tu bolsillo no puede parar Esa frase es de la pasión de Cristo ¿Eh? ¡Uy, no! ¡Lo que ha dicho de tu madre! ¡Lo que ha dicho de tu madre! ¡Buah, buah! A ver una cosa A ver una cosa La dignidad te persigue Pero eres más rápido Y bótate ti mismo Ya he comido Lo que ha dicho de su madre Me alegra Me alegra Me alegra que al menos Reconócelo Eres tú, Policarpio Al menos engañado a Violeta ¡Míralo! ¡Qué falso, eh! ¡No confíes en Policarpio! ¡Aquí a mi eres! ¡Estamos seco! Tres veces seguidas ha tocado Me encanta siempre lo de cabos Ya vale con Paul Nooo Paul A mí no me espero más esto de ti Policarpio Joder, vamos ¡Que os calléis, niños! ¡Que os calléis! ¡Niños, a clase! Mejor niño que abuela Mejor niño que abuela Mejor niño que abuela Puta madre Ojo, la luz No me la líes, eh A ver ¡Perdita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Perdita! 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 A ver ¡Perdita! Venga, va Impostar Relajad el esfínter, por favor ¡Tierra! Con mucha calma, amigos No nos precipitemos Aunque ya habría que ir matando a alguien, eh Pero pasa que estoy en una zona Donde están yendo todos Muy juntos, tío ¿Qué ha pasado? Me he equivocado de botón A ver Pobre Perchas, muriendo el primero A ver Informo Eh ¿Dónde está la prueba de Avicii? ¿Cómo se llama la parte de abajo? Donde hay un tubo Y te metes así como en un rincón Hacer una prueba Como los escudos El reactor El reactor No, el reactor es donde le das a la pan Eso, eso, lo de calibrar Pues estaba el cadáver de Perchita Es decir, alguien lo ha matado Y se ha metido por la alcantarilla Que hay al lado Porque hay una alcantarilla Justo al lado Una porcinez He visto a ella Vale Me he equivocado de botón Yo no quería Me he equivocado de botón Yo no quería reportar La me he quedado a poner la mano Junto conmigo Es un metro Entonces, Violeta Entiendo que no es Y sí que he visto a más gente Pero no me acuerdo ¿Quién más sabía? Yo he visto un monadón En el reactor Porque yo en el reactor Estaba haciendo los números Hoy me siento católico Y voy a afrontar La gorra de Lolito Como si fuese un genio De la lámpara Lolito ¿Quién crees que es? Cuidado que el oráculo A veces se le empaña la bola Cuidado que el oráculo Pero confío la gorra Confío la gorra Confío la gorra Confío la gorra Y la deja llena de aceite ¿Sabes? Y entonces Cuidado que se le empaña la bola Yo hago esquipear Que la verdad es que no tengo idea No, no, no Vamos a esquipear A ver, es que el sitio Lo matas y te metes Por la alcantarilla Es que no tiene más Es que tampoco hay que ser un En la siguiente A lo mejor no te digo un nombre En la siguiente A lo mejor no te digo un nombre Confío en el poder de la gorra ¿Qué me envía notas de audio? Vaya, nadie lo asesino Nadie lo asesino Te quiero Asqueroso Asqueroso Escúchame, perchas Te juro que ha sido sin querer Bueno, te quería matar Pero no reportarte Que te jodan Te quiero Casi te mato Policarpio de mierda Muy arriesgado Esto que estoy haciendo Muy arriesgado ¿Qué ha pasado? Vale Me acabo de encontrar El cuerpo De rebón Era, sí Abajo Donde está lo de tirarlo De las hojas Lo peor es que estaba ahí Lo peor es que he visto Cómo entraba alguien ahí Pero no sé quién era Ha muerto El que iba a confiar En el Yepass Y el Yepass Se ha confiado Ha muerto los dos Ha muerto los dos Así no es quien viera el futuro, eh No sé, desconfío un poco ¿Hace tú? Axo Ser Axo Ser ¿Tú dónde ha sido? Antes ¿Has ido a reparar el oxígeno? Sí, ya he reparar el oxígeno Si estaba con él Lo he pasado Yo he visto a Momo En el oxígeno Y yo estaba en navegación Claro, yo igual Yo me he ido para navegación ¿Y a quién has visto pasar antes, Sara? No he visto, creo que a nadie Creo, eh Yo he visto antes A Pato Sí, verdad Que alguien pasó por el pastillo Cierto, cierto Pato Fue Pato Era Pato, verdad Era azul Eso supongo algo que añadías ¿Qué has estado haciendo, Pato? Que de repente Yo estaba Que iba a pasar el carnet Pero yo estaba allí Pero yo estaba allí En el pasillo Sí, seguro Ya, y es que ¿Cómo que ibas a pasar el carnet? Por lo tanto, tú estabas abajo Yo estaba abajo Yo estaba en el emule Descargándome El último episodio De Chirro Porque yo pasaba por ahí En el emule En el emule, eh En el emule Sí, sí Joder Y tardaba tres días Buenos tiempos La verdad Cuando te bajaba La última camina Yo lo único que sé Que no estés momo Porque justamente Era la única persona Que estaba allí En el oxígeno Y era imposible O sea, ya por donde apareció El cadáver ¿Tenemos alguna pista? ¿Funamos a alguien Porque sí? O escapeamos? Yo he votado a Pato Pero porque Me pareció A mí, Pato Me pareció Ver algo ¿Qué hacéis? Me he votado a Pato Qué bueno es No lo sé No lo sé Yo me apunto Pero ya van quedando Pato no es Pato no es Bueno, ahora lo sabremos Bueno, no pasa nada Y Violeta A chuparla, Pato A chuparla Porque escofí de ti De Aurelio Ah, fantástico Vale Dejadme vivir Por favor Solo pido eso Daños colaterales Amigos Daños colaterales Me quitaría electricidad Para poder Hay que matar a Violeta Hay que matar a Violeta ¿Qué ha pasado? A ver una cosa Antes de esto Yo tengo una pregunta Oye, tú por las mañanas Cuando te levantas Y te despiertas así de golpe Y dices ¿Qué ha pachado? Yo creo que sí Él se despierte Y dice ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Antes de que digáis nada Yo estaba llegando A cámaras Porque he acabado todo Y me quiero quedar ahí Pero no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo a mirar Que es la única persona De la que me fío En este juego Yo no he visto el cadáver Yo he decir que Estaba a oscuras Y cuando he pasado Por donde tiro las hojas De la parte de abajo De todo La gasolina Se me ha encendido Lo de report Y le he dado report Pero no sé Ni quién ha muerto Ni cómo Es que no hubiese Ni el churro Ahí Tenemos que echar A uno Ahora sí Correcto Por huevos Porque no hemos echado Ningún asesino Oye, echaré a Sara Tengo miedo ¿Por qué? Porque no me ha echado A mí todavía Mira, pues mira Ya por esto te voy a votar Y seguro que Te vuelve a tocar Seguro que eres tú A ver Mira, yo os pido Yo solo digo una cosa Por favor Me gustaría ganar esta partida Con lo cual No me echéis Cabrones Policarpio, Momon ¿A quién votamos? Yo voy a votar A pesar de que me pueden quitar el carnet Voy a votar a Villín Villín Tú, Aurelio ¿A quién vas a votar? No lo sé, Momon ¿Y tú? A Xhocer y Policarpio ¿Y tú? A Momon, ayúdame Momon no es Momon no es Raúl, si tú eres tripulante Te digo que Momon no es O sea, de verdad Valnor, si no quiero votar a Momon Quiero votar lo que diga Momon Voy a recuperar mi carnet de Villín Yo voto a Xhocer, tío Te lo juro No ¿A Xhocer? ¿Qué que soy yo? Es Xhocer No, hay perdida partida Hay perdida partida ¿Por qué? Pero si no lo sabemos ¿Aún? ¿Por qué me votas a mí? Si yo he estado contigo No me fío de ti, Sara No me fío Mira que soy beginner Mira, mira Mira que siempre me echas a mí la culpa Y esto está siendo muy raro ¿Cómo lo sabía? ¡Cago en mi puta madre! Sara Sara siempre Sara siempre tiene En contra En vuestra boca En vuestra boca Escúchate Vamos Mucho de Teriyaki Toma por culo Pato Te la debía Por cerdo Ahora llorar Ahora llorar Por traidor Por perro Mira ahí Muerto Solitario Triste ahí en el suelo Asqueroso Mira como estás ahí Como un jamoncito Jamón Navidul Jamón Navidul Venga, Pato Venga Ve a ver Cómo está tu nene Pero, Pacho Es que no me voy a poder salir de aquí nunca Por nada Pues me quedo aquí Pero me cago en la puta Voy a tener que salir al final Me he encontrado El jamonaco De Pato Perchita Si matas a alguien Si matas a alguien Sería la hostia He caído arreglar el oxígeno Junto conmigo Y luego Ha estado Reboñeñeñeñeñeñe No he visto a nadie Por la parte de la derecha Vale Yo estaba arreglando el oxígeno En administración Sé que estábamos Sara El Yepas Sí, tú entraste Y cuando lo apagaron ¿Quién lo apagó eso, Momon? El oxígeno Lo apague yo Lo apague yo ¿Y te cruzaste con alguien más? No Lo apagó Momon o Policarpio Porque Policarpio acaba de decir que él también Sí, sí, no lo apaga Había otra persona conmigo Y hemos apagado dos O sea, me parece que era Momon ¿Quién lo apagó a los Yepas? Es el Esquipe Ah, vale Estaba flipando Digo, pero lo tiene clarísimo Policarpio Igual Igual el chico Hubiera visto al futuro Lolito Lolito ¿A quién voto? A mí ¿Cómo que a ti? No podría hacerle eso Esquipe No podría hacerle eso No hay pruebas No hay pruebas Esperaos un poco, eh No quiero perder Realmente digo que Pato se lo merece Tampoco hay pruebas de que seas un otaku Y efectivamente Y efectivamente Sí, la verdad es que están Asesinos lentos Muy lentos Asesinos tristes Asesinos porcinos Muy lentos Puercos Esto huele a autodislike También te digo Asesinos tristes Dice Hombre, es que si mataras a alguien, Perchita Creo que sería esto la polla Creo que sería muy divertido Si mataras a alguien En un juego que consiste en matar Lento Payaso Payaso Pues toma Te dejo aquí con el marrón Gilipollas Toma marrón ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me acabo de meter un cadáver Tengo yo la palabra ¿Un cadáver de quién? Axofer estaba en administración Aurelio Uy, pues Aurelio estaba con Axofer Dime ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno Podría estar mejor también te digo ¿Por qué? Tienes razón Y yo creo que estarías mejor Fuera de la puta nave nodriza Asesino de mierda ¿Por qué motivo? Estabas en las cámaras, ¿no? ¡Soy el cámaras! Porque te he visto pasar corriendo Para darle al bolso ¡Sí! ¡Doy asco! ¡Doy asco! ¡Sí! ¡Y lo digo con orgullo! ¡Doy asco! Ya está Yo te digo una cosa Rebol Yo te digo una cosa Me cago en tu puta madre ¡No! ¡No! ¡Asesino triste! ¡Asesino triste! ¡Asesino triste! ¡Amaras voy! ¡Amaras voy! ¡Has sido muy triste! Escúchame, hay que hacer tareas No mirar por las camaritas Pero si ya las tengo hechas ¡Cierto! ¡Cierto! ¿Cómo lo van a tener? Y a mi compañero o compañera Solo un mensaje A ver si matas a alguien A ver si matas a alguien Es nuestro killer, ¿eh? Tengo compañero o compañera ¡Triste! ¿Sabes qué es lo mejor? He mirado un segundo Y te he visto matar Te has convertido en lo que juraste destruir Bueno, hemos ganado una La otra me han pillado Por las cámaras Odio las cámaras Yo nunca miro por las cámaras, tío Me aburro ahí Y nunca veo nada Ahora sí Ahora sí ¿Qué ha pasado? Ahora sí estamos juntos Vamos juntos Tranquilo, ¿eh? Vamos juntos ¿Qué? Vamos juntos 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 ¿Qué? Vamos juntos ¿Qué? Las naves espaciales Se ha pasado Momo ni le ha cortado el cuello a Aurelio En serio ¿Verdad? Se me ha pagado esto No, no, no 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 Esto es flipante Esto es flipante ya Esto es flipante ya Esto es flipante ya Es un complot Esto es flipante ya Me voto yo a mí mismo porque no es flipante ya Esto es flipante ya Esto es increíble ¿Y cuál es tu compañero? Porque no quiere votar a nadie No, no No, no No, no No, tío Ya me habéis votado ya No, no No, no Tiene Momon Sí, pero Policarpio 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 Vota tu compañero En la partida Tú vamos Momon Pero estás loco Estás loco Momon Cool Momon Cool Asqueroso Me voy a mear Tomar por culo Cabrones de mierda Pero a este ha ido a mala hostia Pero si yo no le he hecho nada Uy No Salir, salir No 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 A chuparla Seguimos o no Sí No he escuchado ¿Cuánto perro? Cuando te apelamos ¿Cómo? Ok Con cabeza Con cabeza Y responsabilidad Podemos Electricidad Importante Para estar Tranquilos Ok Los dejo por ahí abajo Ok Volvemos Pato Hoy le tengo manía Parece ser que le tengo manía Pero no Ok Policarpio Policarpio No se da cuenta Rebor Tampoco Pues salimos Aquí ¿Qué ha pasado? Vale Me acabo de encontrar El cuerpo de Axofer Está abajo En la sala de los especímenes Abajo Antes de Ah Que hemos topado también Pato también Vale No No ¿Qué pasa? ¿Cómo no lo echamos de menos nunca? Vale Yo puedo Yo puedo añadir La siguiente información Policarpio Y yo No somos Porque nos hemos hecho El escáner Los dos juntos Efectivamente Policarpio Y Y Y Y O sea Habéis ido a la sala médica ¿Verdad? O sea Antes de todo esto ¿Y quién estaba con vosotros? Porque tuvo que ser alguien que ha bajado Y el Jepas no es Porque el Jepas estaba En la sala de los especímenes Haciendo Haciendo Una misión Antes había visto Antes Antes había visto Pasar Creo que a Perchita Yo soy de la izquierda Del mapa todo el rato Para abajo Para arriba Para arriba No, no Pero fue al principio Y venía de abajo Venía de la zona de abajo Dejadme un momento Decir una cosa No vamos a funar Seguramente ahora a nadie Pero quedaros con el nombre de Bijin Porque yo creo que ha sido ella Y dale No, no he sido yo ¿Qué sentido era? El sentido te lo explico muy rápido El sentido es Que ha empezado la partida Y he ido directamente Por donde tú has ido Súper rápido Lo más rápido posible Hemos llegado abajo Me he puesto a hacer Simón dice Y has reportado Creo que es físicamente imposible Que alguien vaya por la izquierda Lolito Lolito A ver He bajado contigo ¿Vale? Pudiendo matarte a ti Voy a matar a Xocer Sabiendo que tú Solo me has visto a mí Pues no lo sé Piénsalo Piénsalo No solo Yo lo dejo del aire Piénsalo Por eso estoy peo Porque todavía no estoy Completamente seguro Pero que se queden con tu nombre Bueno Me la juego Me la juego Me la juego Oh no, no, no Aquí hay dos Uy, casi Espectacular Espectacular Creo que me acaba de ver Perchas Me acaba de ver Perchas ¿Qué ha pasado? El Simón dice nunca Coño Esa que se ha probado Mucho asco Qué asco da eso Da mucho asco Vale ¿Vale? Perchas Hola He encontrado el cuerpo La misión La de encender La máquina Esta De reiniciar la máquina ¿Qué máquina? ¿Cómo? ¿Qué máquina de reír? ¿Es donde está? El wifi La sala En la sala De comunicaciones Una que bajas Una Bajas un palo En comunicaciones En comunicaciones Y he vuelto a encenderlo Y estaba el cuerpo De policarpe ahí dentro Yo He Yo ahí no he estado Aún Pero creo que tengo que estar Yo como Mi nombre ha salido Antes a la palestra Diré que estaba En el laboratorio Este Cogiendo Bueno Detectando La anomalía Yo estaba yendo A reparar la electricidad Que de hecho me cruza Rebor Que supongo que ha sido El que la ha arreglado Porque Ya arreglado La iluminación Correcto ¿Qué tiene Simon Dice? Yo creo que el asesino Ha matado Y ha ido Para la luz Y no sé si será Rebor Violeta O alguno que está Por el medio ahí A ver Rebor Yo admito Que no he arreglado La electricidad Lo admito Y tampoco he tenido Intenciones de ir También lo admito O sea Admito que soy un sucio Me parece hasta Que nadie me esté punando O sea Es muy complicado No funarme No te funamos A ver Porque estás hablando bien Educado Tranquilo Dentro electricidad Dentro electricidad Desafía la nave Desafía Momon está muy callado No lo he escuchado Correcto Vale Perfecto Con esto Con esto No 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 Con esto me acaba de decir Que eres tú Ala 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 Es Sara 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 ¿Eres tú Perchaz? Ya con esta mierda ¿Eres tú Perchaz Cerdo? No te escucho Socorro Es Aurelio Come ¿Cómo? ¿Cómo que como? Come sillas Tendría que haber matado A Perchaz Antes Pero no sé Si me daba tiempo Perchaz Está alejado De mí Yo creo que no me daba Tiempo a ir Y matarlo No lo sé Nunca lo sabremos La verdad Estoy muerto Vale Le he dado Yo Al botón Y quiero Que se expulse A Sara ¿Por qué? Puedes pedir Puedes pedir Por lo que quieras Porque yo antes En la otra En la otra ronda En la otra ronda En la otra ronda En la otra ronda Dijimos Y lo dijo Policarpio De que no habíamos hecho el escáner Coges Y me echas la culpa Antes No, 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 no Antes me habías reportado El cuerpo Escúchame En la sala de abajo Y ahora me echa a mí la culpa Sara Vueles a mierda Yo te voy a decir Solo te he dicho Solo te he dicho Que estabas muy callado Y me olvido No, no, no Es que me estás echando Me la culpa Cuando me he hecho el escáner Y sale con el puto escáner De mierda Que me lo he hecho Y me he hecho la culpa Pero he hecho la culpa Vete el escáner En el culo A ver A mí me encantaría Que me funarais Y no vais a ganar Los tripulantes Por las misiones Porque no las voy a hacer Pero yo sigo pensando Que uno de ellos Es Perchas Porque Perchas Lo habéis visto antes Si eres tripulante Por favor Hazme caso Por favor Momon ha sido el que ha quitado La electricidad Porque yo estaba yendo a electricidad Vale Olvidémonos de Momon Que tiene el escáner Guay Full por él Aureli no ha ido A la minera Echar Aún la tengo pendiente Cabrón Que estaba haciendo los timones Aurelio Si así quieres comer hoy Pídemelo Y voto a Perchita ¿Qué es? Escúchame Tú si quieres echarme Echame Pero de verdad Tengo esa pendiente Estaba acabando Los timones Y la bombona Esa de oxígeno De mierda Momon no es seguro Porque estaba arreglando Yo he visto Pero vamos a ver ¿Cómo voy a hacer yo? Si se han dicho Que me he hecho El escáner Que he ido a la rara Vale Momon se ha hecho el escáner Olvidamos de Momon Hay que quererlo mucho Momon I love you Es Sara Hacedme caso Es Sara Es Sara Os ha lavado la cabeza Es Sara Reborn Reborn Tú que tienes más cabeza ¿A quién vas a votar? Bueno Es que no he podido votar Vale No he votado No he votado No he votado Tripulantes Yo no voy a hacer las misiones Así que ya podéis Pillar No va a ser la vara Es Reborn Me cago en Dios Me he equivocado Momon Míralo y se ríe el otro Pues que Sara Por no me echar a mí la culpa Que luego ya he dicho Que no eras tú Hombre Te he perdido El ratón ¿Dónde está? Aquí Eres lo más lamentable que tú Es que no hay tres tiempos Vamos Con nada Y pena Con nada Con nada Con nada Es que no escucharme Que Auron me ha matado a mí Abajo donde los timones Sara la ha visto salir Y cuando Sara Iba a entrar justo Iba a ver mi cadáver Ha tocado el botón Momon Te quiero Momon te quiero Salvado por la campana ¡Gracias!